Miembros de la Confederación de Trabajadores de México se reunieron para realizar la asamblea en donde además de abordar temas sobre sus consejeros políticos y sus próximas reuniones, su dirigente Arnulfo Bocanegra se dio la oportunidad de hablar sobre las peticiones que recibió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de manos del alcalde Ismael Pérez Ordaz, para mejorar el servicio brindado, así como la infraestructura del Seguro Social en la ciudad. Esta postura que hizo el alcalde, que fue la persona que llevó a cabo entregarle directamente al presidente de la República las peticiones, no fue a nombre del presidente, fue a nombre de todos, fue un trabajo que se hizo directamente con los empresarios, nosotros como organización sindical estuvimos invitados, fue un trabajo de todos, donde me da gusto que el alcalde esté participando para gestionar una situación que la clase trabajadora lo necesita y por muchos años lo ha pedido. Aseguró que por parte tanto de los empresarios como de los trabajadores ya han hecho lo necesario para exigir y ser partícipes de las mejoras a este servicio de salud. Yo creo que ya todos los ingredientes están hechos, el delegado estatal ha hecho su gestión, el delegado estatal del Seguro Social, algunas personas que lo están acompañando también, el alcalde ha hecho la gestión, el señor gobernador ha hecho su gestión, los trabajadores ya hemos manifestado a través de desfiles, a través de pancartas, a través de medios de comunicación, se ha hecho todo por la clase trabajadora y la clase empresarial también ha hecho lo mismo, entonces creo que los ingredientes están, únicamente falta que alguien le dé el banderazo. Sobre el caso de la destitución de su puesto al ya ex delegado de Infonavit en Guanajuato, Lorenzo Chávez, quien fuera separado de su cargo luego de recibir acusaciones sobre las supuestas acciones de presión hacia los valuadores de dicho organismo para que hicieran donativos para la Cruz Roja, cuentas particulares, caso que aún se sigue investigando, Arnulfo Bocanegra comentó. Y a nosotros como trabajadores y como miembros de una comisión consultiva de la Infonavit, al ver los resultados que se estaban dando y a ver la apertura que se estaba dando por primera vez en mucho tiempo a la clase trabajadora a través de los líderes y a través del mismo trabajo que se venía desempeñando, nosotros para nosotros fue un golpe muy fuerte que se haya tomado cartas sin ver ni siquiera bien como estaba el asunto. Aseguró que Lorenzo Chávez tiene todo el apoyo de la Confederación y que confía que quien ocupe su puesto pueda llenar sus zapatos. Luis Mario Gómez, Día Noticias.